Yo me he sorprendido contigo, jodido. ¿De dónde has ido tú? Gracias a los abogados por invitarme, la verdad. Yo estoy súper contento. Cuando me dijiste, tío, de verdad que no sabes lo que me ha dicho, de verdad, no lo sabes. Una cosa de locos. Sí, 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 porque os digo siempre, cada programa os suelo seguir y, joder, la verdad que he súper ilusionado, la verdad. Por desgracia o, bueno, llámalo como quieras, al final, en fotos, digamos que no suelo sacar de tanto partido a mi físico. Porque yo me hago fotos al espejo, las hago fatal y yo las subo natural, como soy. Lo que se ve, lo subo y ya está. Yo al final no pretendo engañar a nadie. Yo prefiero que en fotos se me vea peor y luego en tarima impresiones, que al final parece ser que es lo que pasó. Serrano, escúchame, si tú te ves mal en las fotos de Instagram, tío, me ayuda al mundo de la vigorexia. Madre mía. No, no, pero de verdad que, de hecho, mi pareja me dice, es que subes unas fotos a veces, que vaya tela. Y es que es verdad, y mucha gente igual me dice, es que en las fotos eres otro y luego en persona ganas muchísimo más. Hostia. No, no, ya se vio, ya se vio. Pues mejor, mejor, Ferran, porque nos tienen acostumbrados a todo lo contrario, que vemos fotos de Instagram y, digo, ah, ¿cómo va a salir fulano? Me engano, me cago. Y luego lo ves y dices, otro más que me decepciona. Claro, claro, es que yo prefiero que las fotos se vean un poquito peor o se haga más borrosa. Y luego en tarima que al final es donde puntúa, donde el juez te va a ver que hay dos impresiones y donde de verdad saques tu físico al 100%. A mí me da igual ver mal, obviamente, por ejemplo, ahora que es un puto más retinido, con los mercenarios más hinchados, a nueve días de competir. Yo lo que quiero es que el día de la competición, ese día, pues esté al 100%. A mí los días grandes me da igual, como se me dan Instagram. Ya que en tarima el físico esté al 100%. ¿Pediste el feedback a los jueces, tío? Sí, sí, se lo pedí tanto a Sber como a Becky. ¿Y qué te comentaron? ¿Se puede decir? Pues sí, claro, Sber me dijo que sí que me voy a faltar un poquito más de algo de condición, una vuelta más, eso sí que es verdad. Y, pero nada, un poquito, sí, solo un poquito porque ha sido impresionante. Porque al final también yo como voy bastante bien de peso y tal, pues Pablo sí que decidió lo que viene siendo, no sé, es sacarme un poquito más lleno, con un poquito más de tamaño y demás. Y Becky sí que es verdad que me dijo que me faltaba sobre todo lo que era más densidad en la espalda en la zona alta. Pero claro, el problema es que ella me comparaba con Josema. Claro, yo ya sé lo que me falta respecto a Josema. Dicía que me faltaba respecto a Germán o respecto al tercero. Porque al final, claro, respecto a Josema, aquí no le falta espalda. Eso está claro. Pero también sí que es verdad que es algo que me dijo ya cuando me hice pero en el Olympia del 22. Estaba Becky también y es algo que me dijo, tienes muy buena amplitud de espalda. Pero sobre todo lo que te falta es lanzar los trapecios mucha más densidad. Y es algo que he trabajado y es algo que he mejorado en estos dos años. Pero aún así, claro, nunca es suficiente. Siempre falta algo. Lo que llama mucho la atención, tío, es la progresión del tren inferior, de las piernas. Porque si no recuerdo mal, yo creo que estaba en el 2022 viéndote y ganaste la pro en Memphis. Sí, sí, o sea, no enseñaste las temas. Sí, eso es. Tengo una foto con Valero y con el chico este que lleva a José también. No sé cómo se llama ahora. Que es clásico, que sale en el EMPRO. Jonathan creo que se llama, Jonathan. Vale, Jonathan, sí. Y tengo una foto con los dos en el post donde nos hicimos pro, sacando la pena y demás. Qué bueno, tío. Qué bueno. Brutal, ¿eh? El cambio de categoría. Sí, sí, la verdad que es muy contento. Aparte que tú tenías ganas de cambiarte por lo que me comentaste, ¿no? Sí, sí, yo tenía ganas ya. Ya, vamos. Ya estaba quemado de mens. Estaba muy quemado. Necesitabas hacer más poses, tío. Porque es que mens es un poco saboreo. Es que al final... Y porque, a ver, aún así yo debuté en FDB, que había cuatro poses. Y dices, vale, los perfiles los enseñas. Pero es que luego en el EPC pasabas a dos poses, de frente y de espalda. Que es mostrar, pero es ni posar. Y decía, aquí me falta chicha. Aquí me falta algo. Y de hecho yo se lo... Bueno, se lo cuento mucho a mi pareja. Que yo cuando bajé del escenario, dije, es que he sentido lo que realmente es culturismo ahora. De posar como... Al final, no es como todas las poses de Open, pero gran parte. Y luego el post-down. Ver que la gente te anima, te grita. Y también verla emocionada a ella. Es que fue una pasada. Otro rollo, de verdad. Otro rollo. Lo que ya sentí ese día, no lo he sentido jamás en seis años que llevo compitiendo. Jamás. Joder, qué... Pues cuánto me alegro por ti, tío. En serio. De verdad. A mí, una de las cosas que seguramente también te dijeron, que como tercero quedó Alexander Westenmayer, es otro tío que también tiene una espalda muy bestia. O sea, que es que uno de sus puntos fuertes es tanto la amplitud como la espalda que tiene. O sea, es normal que te dijeran ese feedback, ¿vale? Claro. Pero, tío, yo te digo algo. De los de arriba, tú tienes una estética muy, muy buena, tío. Luis, mira, yo, bueno, se lo dije a él, ¿eh? O sea, yo cuando valoras clases, valoras muchas cosas, ¿no? Línea, condición, tu puesta en escena y demás. Pero, en general, tío, yo sinceramente, para empezar, yo creo que a mí me sorprendió, a muchos sorprendió, porque a mí de los físicos que más me llamaron la atención de lo que es un clásico, que aparte llevaba todo el culo estriado, o sea, fue él. Y yo me he encontrado con muchísima gente aquí en la calle todos estos días que han dicho, hostia, hostia, Ferran, hostia, Ferran. Lo que pasa es que no está posicionado. Eso te iba a decir yo. Pero ha sorprendido a mucha, mucha gente. Cuidado, ¿eh? Si es verdad, yo este año, o José más, algo que tenemos bueno en la NPC es que tú tires el feedback y mandas un correo a los jueces internacionales que tú, tú creas, que tú veas, ¿vale? Y este año ya se veía viendo. Lo tenían claro. Fíjate lo que voy a decir, ¿eh? Por al menos lo que me dijeron a mí. Que fue una de las decisiones por irme con Josema. Espalda grande, más grande de lo que se pedía antes, y piernas no tan bombeadas. Cuidado. Ah, sí, eso es lo que han dicho. Sí. Por lo que yo viví. Quería daros la exclusiva fue feedback de, oye, de jueces internacionales, ¿eh? ¡Ah! Ojo, bombeos, bombeitos de piernas, tu forma en X, pero bombeos exagerados lo más cercano a un ya 2-12. No. ¿Qué te juegas? ¿Qué os jugáis? A que Víceres, si se presenta como se ha presentado antes, queda segundo en el Mister Olimpia. A que Víceres, claro, Víceres fue una llamada de atención. El Fabio este, el brasileño, otra llamada de atención. Curioso. Muy curioso, tío. Pues, de hecho, yo, Raúl, de hecho, con el Quiet Zips, yo, evidentemente, os creo que hago 8 o 10 series, no hago más a la semana. Hago, creo que son 4 de extensión, 3 de una sentadilla pesada, 3 de prensa y ya está, no hago más a la semana. Porque no, me responde demasiado bien y sé que me ganaría demasiado bombeo y luego el femoral se me escondería demasiado y no. Hago muy pocas series de Quiet Zips. Lo que están buscando en la pierna es que te quepa un dedo de separación. Claro, lo que buscan, sobre todo, en clase están buscando separación, profundidad, muy buenas condiciones, lo que están buscando, el culo es rayado. Claro, fue una de las decisiones de decir a José, entre tantas, de decir a José más. Vamos. Claro, claro. Pues, otra cosa también, otro aspecto muy positivo que te vi, que eras diferenciador al resto, la piel. O sea, la piel tenía un aspecto, tío, pero súper lisa, súper… Iba a decir, joder, tío, no, en serio, brutal, brutal cómo se te vio la piel. Por eso, cuando estaba yo en el streaming, tío, yo lo estaba flipando. Digo, joder, cómo ha venido el chaval este, tío, y el gran futuro que le espera. En serio. Sí, es verdad que el tinte es la experiencia que pintaba en la máquina que pintaba allí, porque hasta ahora me había pintado yo, y joder, también te digo que otro rollo, ¿eh? Sí. No tiene nada que ver, sí, sí, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Eso también ayudó. Pero sí que es verdad que siempre tenía un aspecto de piel muy sano, siempre tenía la piel muy fina, nunca tenía una piel así grasosa y tal, entonces siempre ha sido un punto a favor mío. Además de que soy joven también, llevo convirtiendo años, para lo joven que soy, desde los... ¿Qué edad tienes, Ferran? Veinticinco. Vale. ¡Venticinco, tía! Claro, pero llevo convirtiendo desde los diecinueve años. Entonces, claro, al final ya son seis años, creo que son, y el año pasado sí que descansé, pero claro, es que luego con preparaciones, ya sabemos lo que es preparaciones, llevo dos años solo. Hostia, tío, pues joder, te espero un futuro que te cagas. Claro, dos años con, ya sabéis, dosis no altas, hace que el centro de piel, pues sea mucho más sano. Bien, bien. ¿Y qué objetivos tienes ahora, después de haber competido? Coméntame. Pues ahora, como te he dicho antes, en nueve días tengo en Alemania otra competición, porque yo le dije a Pablo, Pablo, salimos ahora en California y conforme yo me vea, conforme vea que el físico me veo respecto al lado de los otros, veo que soy competitivo, veo que puedo ir a más. Vemos que hacemos Alemania y vemos que hacemos Enpro. Entonces, como vi que salí bien, que a la gente le gustó, a la gente le gustó, vamos a Alemania, que es en dos semanas, que al final está ahí ya. Y luego ya sería Alemania, pero para cerrar la temporada, más que nada también, como ha dicho Raúl, va Tyler, es un campeonato que no te puedes perder porque va él, y al final es el puesto principal de la Olimpia, es quien lleva todo, es quien manda, y mejor feedback que él no te va a poder dar nadie. Porque al final lo que, si quieres lo que él te va a decir. Entonces, es una oportunidad muy buena que venga aquí a España y poder competir y que te pida feedback. Y de ahí ya seguramente cerrar temporada y mejorar los puntos débiles que me diga tanto Tyler, como de Gui que he copido, como del juez que vaya en Alemania. ¿Y qué margen tienes de peso? Has comentado al principio que ibas bastante bien de margen. Sí, a ver, voy bastante bien porque, os cuento, yo en el pesaje, yo este día tuve un día de locos, pero un día de locos. Casi no llega, ¿eh? Casi no llega. No, no, literalmente casi no llego. De hecho, Emilio me habló y todo el médico, te estamos esperando, casi no llego. Yo vivo en Gandía, yo vivo en Gandía que está a una hora de Alicante. Entonces, yo me confié y es la primera vez que hago esto, yo duermo, siempre voy dos, tres días antes, incluso en descarga, para luego la carga, para estar tranquilo, tumbado y relajado, y yo me confié. Y bueno, el mismo día del pesaje, yo tuve peluquería, el peluquero, llego tarde. Luego, tuve que ir a por el coche de mis padres para irme a Alicante, porque el mío, mi coche está viejecito, y no aguanto. Y fui a por el coche de mis padres. Luego, de ahí, al pesaje de mi pareja, de mi novia, que también competía, que yo soy su preparador, esa otra. El pesaje era de las tres. Luego de ir a su pesaje, irme yo a bombear, y luego de irme a bombear, irme al apartamento, y de ahí, a mi pesaje. Vamos, que yo estaba en el Titan, en el Alicante, entrenando, yo me pesé, creo que fue antes, en el pesaje de mi chica, y yo estaba pesando 98 kilos. Yo podía dar 96,2. ¡Hostia! Tú imagínate. Claro, tuve que irme al Titan a bombear, a posar, a sudar un poco, y aparte que venía sin comer desde la una, aproximadamente. Y si quieres ver que al final, pues hay que ir 95,7,8. Pero luego, por ejemplo, el día de la competición, más que un kilo, más que el 94,7. ¡Coño! Claro, ya ha liberado de todo el estrés, ha resultado toda la agua y demás, ya dice eso. Entonces, yo creo que aún incluso con todo más normal, incluso con una apretada más y demás, yo creo que dos, tres kilos aún tengo margen para subir. Aparte de que luego, como me ha dicho Raúl antes, siempre se puede bajar peso. Así que, por ejemplo, con el peso no hay. Me llama la atención la positividad, tío, con que cuenta todo esto, ¿no? Porque, joder, cualquiera de nosotros... Bueno, yo por lo menos me vuelvo loco. Te ríes ahora. Yo a las siete de la tarde he llegado al apartamento y me quedaban tres comidas. A las siete de la tarde. Madre mía, tío. Imagínate. Y luego encima te preparas con tu chica a la vez. Claro, yo estoy preparado. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso? Eso es inviable, tío. Qué bueno, tío. Es una locura, es una locura. Claro. Y encima eres tú su preparador. Sí, sí, claro. O sea, me acuerdo cuando yo preparé a mi mujer. Madre mía, tío. Yo no me preparaba, ¿eh? Por entonces. Y eso fue... Bueno, ¿qué te voy a contarte? Encima tú compitiendo con todo lo que te pasó. Madre mía. Claro, claro, claro. Una locura. Y encima te... A las siete de la tarde, yo estoy haciendo la cuarta comida de seis de carga. Sí, imagínate. Sí, yo cuando me vi el físico bombado en el Titán, yo dije... Madre mía, madre mía. O mejor esto, en menos de doce horas, horario. Horario. Y os digo que de verdad, vamos a salir demasiado bien para lo que yo me esperaba. Porque vamos, conforme fue el día anterior, que fue un desastre, ha salido bastante bien. No sé si Paco estará conmigo, pero Paco suele identificar mucho a las personas que tienen ilusión y pasión por el culturismo. Y yo aquí te estoy viendo, tío, súper ilusionado y apasionado, tío, por lo que se te viene ahora. De verdad, ¿eh? Lo digo. No, sí, de verdad. Sí, totalmente, Ferran. Yo te voy a ser sincero. Yo no te he conocido hasta este campeonato. Discúlpame, pero no te había visto. No, tranquilo. Sí, es normal. Sí, yo tampoco lo dedicaría a las redes. Yo... No, no te conocía. Y te he visto y, joder, me ha impactado. Me ha impactado. De no conocerte, de no conocer tal, digo, hostia, pues, ¿cómo luces encima del escenario? Y luego es que eres joven y tienes muy cara de niño. Y al verte digo, hostia, este chaval, no lo conozco, es muy joven, con ese punto, ¿y cómo luces? No es solamente el punto, porque ya te digo que sí que es verdad que... Y más, por lo que nos cuentas ahora, que, joder, las últimas horas fueron un poco críticas y tal. Pero lo que reflejas encima del escenario, ¿no? ¿Cómo se te ve? ¿Cómo luces? A mí realmente me ha encantado, Ferran. Y, oye, te animo a que sigas apretando, apretando duro, porque no sé dónde puede estar tu límite. Tienes que buscarlo y búscalo, por favor, que nos vas a hacer disfrutar. Eso lo tengo claro. Y ya digo que fue algo, lo que os he dicho antes, que en seis años que llevo compitiendo, jamás había sentido algo tan fuerte por el que te he dicho. Pero, no sé, fue totalmente diferente a lo que yo sentía antes en el escenario. ¿Pero qué sentiste cuando estabas con todas esas fieras? ¿Qué es lo que sentías? ¿Qué es lo que estabas por dentro o por fuera pensando? A ver, es que no sé cómo explicarlo. Era, no sé, súper raro, súper raro. Yo estaba flipando en todo momento, yo estaba flipando. Yo te lo juro que hasta el día de hoy, en el cintas entrenando, no me estaba creyendo que haya quedado un top 4 en un campeonato profesional en mi debut. Yo lo veía, incluso, os lo digo de verdad, y eso es súper competitivo, como algo que, sí, está bien, pero, joder, yo quería más, yo quería más, yo quería más. Y ahora, hasta esta tarde mismo entrenando, he dicho, joder, tío, que ese top 4 en un campeonato profesional, de todos, han ganado una pro card en su día. En teoría todos tienen una súper genética o una muy buena genética. Joder, no está mal. Y a pesar de lo que os he dicho antes, te pasé al día anterior como lo pasé, de todo el estrés que tuve y demás. Así que ahora lo he empezado a similar. Y, joder, es una pasada, es una pasada. Pero, tío, es que una cosa está clarísima, que en un campeonato profesional estar entre los cinco primeros ya es una puta proeza. ¿Qué pasa? Que hoy en día se normaliza. O sea, ha quedado tercero en un campeonato pro, si es la hostia, ¿sabes? Se minimizan mucho los logros que se consiguen. Esa es una putada, ¿sabes? Porque yo creo que es bastante meritorio ya colarse ahí en un campeonato pro o llegar a pro es difícil. Pero luego estar entre los cinco primeros de un pro ya es la hostia. Y que, aparte, joder, me han comparado con Cosima, por ejemplo, que ha ganado, y yo tengo fotos y vídeos, comparándome con Cosima, que es un tío que va a la Olimpia. Joder, yo con eso ya estoy súper contento. Eso es una locura. Y no con Cosima, sino con Germán, que Germán ya me ha ido a la Olimpia, porque luego nos cambiaron y estaba al lado de Germán. Entonces, tener todos estos vídeos ahí en casa, en el móvil y demás, joder, eso es un lujazo. Eso es un lujazo. Cuando te comparabas con ellos, tío, ¿qué pensabas, tío? ¿Cómo los veías ahí cuando estabas a su lado? A ver, hablaba más con Cosima, porque con Cosima es verdad que tengo bastante relación, porque Cosima y yo nos conocemos desde que yo debuté mi primer año, o no, mi segundo año, perdón, porque tuve un campeonato en Yecla, que es su pueblo, y desde que nos conocemos. Con eso sí que tenía más relación de hablar y demás. Pero a nosotros me los veía que me los quería comer. Yo iba, que vamos... Yo sabía que estaba Cosima y el resto, ¿eh? Yo sabía que Cosima era aparte y estaba por encima del resto. Yo eso lo sabía ya. Pero con nosotros yo estaba diciendo, ¡buah! Es que me los como. Estaba en la mente y decía, ¡es que me los como! ¿Estás dando cuenta de una cosa a la sonrisilla que tiene Raúl, tío? ¡Zado, güey! Porque, mirad, pues, te voy a ser sincero, te voy a decir lo que estoy pensando. Os lo voy a decir. Y creo que estamos todos de acuerdo. Me estoy pensando, me estoy riendo, porque estoy diciendo, ¡vaya futuro! ¡Vaya futuro que te espera! Todo lo que hace falta posicionarte. Yo es que ya te digo, ¿eh? A mí me dices tú, a mí me dices tú, oye, ¿Alessander cómo iba? Yo no me fijé tanto como en él, pero porque me llamó la atención todas las poses. Intenté pillarlo de alguna forma a ver que le falta. Oye, es que está muy completo, que está muy armónico, es que la... Y sinceramente, yo de los pocos que vi en Instagram, no esperaba tanto. Cuando lo vi en el escenario, dije, ¡agüita, eh! Agüita. Yo lo hubiese puesto hasta más arriba por toda esa armonía que tiene como clase. Pero al final eso es lo que pasa, Raúl, también. Yo soy un chico que soy debutante, los jueces no te conocen, no estás posicionado, y eso al final, todos lo sabéis. Es lo que te digo, mira. Cuando eres el chico nuevo, o eres el chico nuevo, o destacas que es una pasada. Sí. Pero cuando eres el nuevo, eres el nuevo. Sí, sí. Y al final es un plato que hay que pagar, es un plato que hay que pagar. Y yo lo entiendo, ¿eh? Y yo, de verdad, yo estoy súper contento con el cuarto puesto, porque yo entiendo de que, bueno, Germán le quedó segundo, el alemán le quedó tercero, que yo lo entiendo, porque si han quedado por la armonía, mira, pues tiene un corte físico para ese juez. Lo tendrá. Yo al final lo que quería este año, mi objetivo también era, yo, soltarme en Tarima y posicionarme. Que yo luego, el año que viene, no haya un campeonato, si va Becky, que Becky se acuerde de mí y diga, hostia, este es Ferran, que el año pasado vino, y mira, le pedí que me colara la espalda alta y me lo ha traído. ¿Vosotros, ¿cuándo entrasteis en el culturismo, Fran, Raúl y Paco? ¿A qué edad entrasteis vosotros? Hombre, Raúl y Paco hace un siglo, ¿no? ¿Qué cabrón? Qué cabrón. Paco y yo íbamos en dinosaurio. Éramos en dinosaurio. Creo que no había nacido yo, además que no es broma. No, no, no. Pues te voy a decir palabras, lo que te diría, palabras de Juan Marco. No estabas tú todavía en los huevos de tu padre y yo ya estaba entrenando. Pues sí, yo empecé en el 87 a entrenar. Yo ni he nacido, imagínate. Con 16 añitos tenía. Sí que hace tiempo, sí. Ha lloviado, ha lloviado desde entonces. ¿Y tú, Raúl, cuándo empezaste, tío? Pues yo, mi primera competición fue en el 98 o 99. Tendría yo... Me faltaban meses para cumplir los 14 años. La primera vez que yo pisé un gimnasio. Hostia, me estás diciendo que competiste. Hostia, el mismo año que yo, ¿competiste? Pues nada, en dinosaurio, cabrón. La puta madre. Cabrón, a tomar tu culo. Hostia, tú, Fran, tío, ¿cuándo competiste? Yo competí con 19 años, tío, es que no, no, 2013, lo que fue. Con 19, joder, tío, pues sí que hemos empezado pequeñines, eh. Cago en la leche, tío. Hostia. Yo es que aparento 50, pero bueno, tengo 31, o sea que... Ya empezamos aquí con las taras. Hombre, hoy tenemos cada uno, desde luego que aparentamos un poco más, ¿eh? ¿Sabes lo que me ha gustado mucho? Ferran, que nos estabas contando y tal, ¿cómo lo has vivido esta competición? Has salido en una competición muy fuerte, muy competitiva y te has sentido ahí peleón y te has sentido con ganas y te has visto ahí, ¿sabes? Eso es. que lo has disfrutado. ¿Sabes a dónde nos lleva esto? Que tenemos ahí a un potencial león de competición que vas a disfrutar con la edad que tienes y por lo que nos estás contando puedes tener una evolución Dios sabe dónde podemos llegar ahí y lo vas a disfrutar porque yo creo que ya te ha picado ese gusanillo de la competición lo has vivido de competición de máximo nivel digamos, ¿vale? O sea, de muy alto nivel y ahí ya no hay quien te pare y por la mentalidad que te veo nos vas a hacer disfrutar mucho. Sí, sí. No, ya te ojo, yo es que es algo que disfruté muchísimo, muchísimo. De verdad, fue una cosa que es que no tengo palabras, te lo juro de verdad que no tengo palabras para escribir lo que sentí este campeonato. Es que fue una pasada y luego también que mi novia por ejemplo viene y me dice es que viéndote me quedé a cuadros, me puse a llorar y todo. Claro, si bajas de escenario y tu novia te dice eso y dices ¿cómo que no voy a competir más? ¿Cómo que no voy a seguir mejorando? Yo quiero que ella siga sintiendo eso. Quiero que cada vez que me vea flipe. Joder, eso es una pasada. Hay un punto muy importante que lo habréis apreciado y es el tiempo que lleva con su preparador. O sea, el tiempo necesario para que realmente el preparador y el atleta creen esa sintonía para realmente conocer cualquier variable de ¿qué estás preparando? Como es tu caso. Entonces, yo creo que eso es algo muy importante que hoy día, por desgracia, como todo el mundo quiere todo muy rápido y tal, no dan el tiempo suficiente a que el preparador sea capaz de llevarte al más alto nivel. Claro, si de hecho yo por ejemplo lo que yo creo que me caracterizó mucho es tener paciencia, no tener prisa. Por eso te he dicho, yo empecé a hacer preparaciones hace dos años y perfectamente podría haber dicho a los 20 años o incluso antes. Claro, fíjate, claro, mira, Ferraña. Muchos chavales ahora. Claro, pero ya no es el tema tanto de la edad que sí como del tiempo que llevas practicando culturismo, ¿no? O sea, el Fries, por ejemplo, empezó a entrenar si no recuerdo mal a los 12 años y para los 16 creo que ya se estaba preparando. Entonces, claro, es menor de edad, vale, pero claro, llevaba una trayectoria ya muy grande a nivel de entrenamiento, de nutrición y demás. En tu caso, han sido cuatro años, ¿no? Hasta que, cuatro o cinco años hasta que te has podido preparar. Sí, incluso porque pienso que yo empecé a entrenar antes, un poquito antes también. Claro. Hubo una época que yo compaginaba fútbol y gimnasio y iba al fútbol y yo quedaba tres días de gimnasio o dos días. No sé, algo raro hacía así. Yo, por ejemplo, empecé, bueno, yo empecé en mi habitación, en mi cuarto con los 14 años con unas mancuernas, me apunté a un gimnasio con 16 años y a los 19, 20 años es cuando hice mi primera preparación para competir en junior. Claro, tú has empezado, tú ya tienes una base, sabes, entrenar, sabes, Ya sabes entrenar, más o menos, siempre se sigue aprendiendo. Ya sabes seguir una dieta estricta, que eso es fundamental. Sí. Y también sabes si realmente te gusta esto como para llevarla a la competición y cuando se da ese primer paso que, obviamente, siempre que se dé ese paso no es nada saludable, eso lo tiene que saber todo el mundo por muy bien que salgan las cosas, pero ya tienes un bagaje, tío, no es decir, bueno, me voy a hacer una para ir a la playa, oye, que todo es respetable, ¿no? Pero creo que hoy día por desgracia los chavales, la gente muy joven, tío, está empezando muy pronto por el hecho de estar expuestos a redes sociales, abrir el Instagram, ver gente fuerte constantemente y quieren ese producto, lo quieren para allá porque vivimos en una sociedad que es muy superficial y, bueno, muy capitalista, ¿no? Entonces, queremos todo para allá y la gente no tiene paciencia, hay que tener paciencia y aquí un claro ejemplo que es Ferran que ha tenido esa paciencia y eso no quita, ojo, no quita que reúnes una serie de características que son brutales para este deporte porque tanto por genética, estructura, piel y luego la mentalidad, la mentalidad que tienes. Todo eso te llevan al éxito, tío, y yo estoy convencido que de aquí a unos años tú nos vas a hacer disfrutar muchísimo más que esto es solo el principio. Yo eso espero y voy a trabajar para ello pero a muerte, pero a muerte. Estoy súper motivado desde esa competición y voy a seguir cada año trabajando, mejorando, obviamente con mis descansos también voy a disfrutar de la vida que soy joven y tengo 25 años y eso también queda claro que es muy importante que, por ejemplo, yo no competí el año pasado porque termino muy quemado mentalmente y yo voy a competir 4 o 5 años seguidos, año tras año preparándome, con o sin farmacología, de igual, es una preparación, es restringirte la comida, el salir, eso y lo otro y yo aprendí mucho y dije, vale, antes de empezar a prepararme una etapa de preparación, hacerme un viaje, desconectar un mes o lo que sea y ya volver a prepararme y decir, vale, ese es el momento ahora, ahora tengo ganas de yo ver de bien, de pasar hambre, de mejorar el físico, entonces eso también es muy importante, también aprender a, no estar todo el año al 100%, sino, vale, el año que tiene 12 meses, me puedo permitir, ya que no soy open, me puedo permitir estar 2, 3, incluso 4 meses más desconectado y tener un poquito más de vida social, ser con tu pareja, viajar, incluso, joder, has dicho, no soy open, es que los mejores open, y aquí Paco y Raúl lo pueden corroborar, han sabido desconectar y un problema quizá que tenemos hoy día es que la gente no sabe desconectar y hay que disfrutar más de tu entorno, hay que cuidar tu entorno, tu familia, tu padre, tus amigos, luego cuando viene la competición todos sabemos lo que hay porque no hay otro camino, pero realmente los mejores profesionales del mundo han sabido compaginar todo eso, y coño, Paco, lo contaba Raúl igual, hay que saber disfrutar, Raúl sí que es verdad que para la dieta era un espartano, pero sabía socializar y llevarla, yo sé que Raúl se iba al póster, se pedía su entrecote, pero es que lo disfrutaba, disfrutaba como si se hubiera pedido la hamburguesa, pero hay que saber disfrutar. Yo soy muy comilón, a mí me gusta muchísimo comer, en mi casa se me han hecho comida a tope, muy buena y tal, entonces a mí yo desconectar es el disfrutar de la comida, ir con mis amigos a cenar, con mi pareja, irnos de viaje, todo eso me viene súper bien y este año lo aprendí porque antes de empezar a prepararme de cara a esta preparación, me fui a Brasil, que es mi chica de Brasil, estoy de allí tres semanas y vamos, me vino de piernas para desconectar, no sé, fue algo que voy a hacer todos los años, irme de viaje a algún sitio y lo voy a empezar a prepararme. ¡Gracias!